Jóvenes voluntarios italianos, invitados por la institución educativa de la vida y de la paz, arribaron a nuestra blanca ciudad de Arequipa y ellos vienen enseñando a los niños y jóvenes de esta institución educativa la técnica del mosaico. ¿Pero qué es la técnica del mosaico? La técnica del mosaico proviene de un perfeccionamiento del primitivo pavimento que se asiga con guijarros y se denominaba con el término griego de litóstrotos. Todos los pueblos antiguos hicieron incursión en este arte, tanto en la antigüedad clásica como en la Mesoamérica. El arte del mosaico adquiere su difusión en la época del imperio romano. A lo largo de la historia de la humanidad, el arte del mosaico se ha ido desarrollando y enriqueciéndose, adquiriendo el estilo y los materiales adecuados de cada época. Hasta llegar al siglo XXI, en que las obras de arte se siguen sucediendo. Jóvenes italianos, voluntarios, que periódicamente visita Arequipa y especialmente la institución educativa de la vida y de la paz, vienen realizando un trabajo muy importante con los alumnos. Han preparado un proyecto de las gradas del patio principal del colegio. Los alumnos preparan el material a utilizar, supervisados por estos jóvenes voluntarios italianos, partiendo el mosaico en pedazos pequeños, luego forman figuras y estas son colocadas cuidadosamente en las gradas, plasmando una serie de figuras de objetos y animales con pedazos de mosaico, desarrollando en los alumnos la curiosidad y la creatividad para lograr uniformizar los colores y las curiosas formas de los pedazos de mosaico que dan forma precisamente a sus ideas. Alberta es la autora del proyecto, Eva, restauradora, y el joven Andrea Jala es el mosaiquista. ¡Gracias!